¡Suscríbete al canal! Venimos cada año a traer los servicios del consulado hacia este lugar, porque hay muchísimos guatemaltecos que están de forma regular o irregular en este estado y no pueden viajar a otros lugares para obtener pasaportes, por ejemplo, constancia de identidad, hacer inscripciones de doble nacionalidad, inscripciones civiles, etc. ¿Qué servicios están ofreciendo? Ahorita, emisión de pasaportes, emisión de constancias de nacionalidad, inscripciones consulares de matrimonio, nacimiento, defunción y también estamos dando asesorías. ¿Tiene alguna cifra de guatemaltecos que estén en la península de Gibraltar? Mira, no es posible porque no hay registros, la mayoría están indocumentados y por eso nosotros tratamos de instarlos a que se acerquen a las autoridades de migración para ver que se regularicen, sobre todo ahora que va a haber un nuevo programa de regularización que están por darlo a conocer las autoridades migratorias. ¿De qué consistiría este programa? Pues mira, a personas que ingresaron a México de cierta fecha para atrás les van a dar facilidades para que se regularicen, pero todavía no se ha publicado me parece, entonces no te puedo dar avances porque no tengo datos específicos. ¿Tiene conocimientos de guatemaltecos que hayan caído en la prisión? Sí, desafortunadamente, pero no son muchos. ¿Cómo les ayudan a ustedes? Mira, aquí en Quintana Roo tenemos más o menos unas 11 personas en los centros carcelarios de todo el estado por diferentes delitos, algunos graves, algunos no tanto, algunos pendientes de juicio. Nosotros lo que tratamos es de ver que se les agilicen sus juicios porque desafortunadamente no contamos con abogados propios, pero vemos que no se les violen sus derechos, que se les ponga defensa de oficio y como te digo, que se les agilice su juicio. Hoy van a estar acá, mañana también, ¿y luego qué sigue? Vamos a estar aquí hoy de 9 de la mañana a 6 de la tarde, igual mañana, y el domingo vamos a estar en Playa del Carmen, también en el mismo horario, en la oficina de atención al migrante. Parece increíble, hay una buena afluencia de guatemaltecos ahorita, ¿no? Sí, afortunadamente los medios de comunicación nos han dado mucho apoyo y eso, por supuesto, que es lo que nos ha ayudado. ¿Algo más que nos quiere agregar, Consul? Pues no, pues únicamente agradecerles e instar a los guatemaltecos que se acerquen, que no tengan miedo, aquí no va a estar migración tratando de detenerlos como algunos piensan, al contrario, migración pues a los que se acercan de buena manera con ellos, con los documentos que se necesitan, los están apoyando. Gracias. A la orden, muchas gracias. A mí me cancuchan las notas, continuamos con las notas. A la orden, muchas gracias.